Hola, hola mis queridos suscriptores y suscriptoras, bienvenidos. Espero que se encuentren bien, bendiciones para cada uno de ustedes. Les cuento que ya le puse luz eléctrica a mis, bueno no son mis pollos, a mucha, porque me dijeron que era necesario que ellos comieran de noche, si no pues era pisto perdido porque no iban a crecer rápido. Entonces mire como van ya de bonitos, de hermosos y gorditos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que los estoy cuidando bien? ¿O no los estoy cuidando bien? Espero su opinión, mire. Entonces esa luz pues yo se la voy a encender toda la noche. Cuando ya esté... Miren que hermosos están. A ver por ahí. Miren que chulos se ven, miren, ve tomando su agüita. Aquí están comiendo, miren, miren. La verdad que miren ustedes ya les voy echando cuatro veces comida y las cuatro veces ya bajaron el tambo de comida. La verdad que sí consumen bastante. Bueno amigos, espero que les guste. Si alguien más puede echarnos la mano ahí con el concentrado pues bien grande, si no pues tampoco no van. Porque la verdad ya me di cuenta que sí consumen bastante concentrado. No es poquito lo que consume. Pero tienen un subuche atoradísimo. Fíjense que yo no les había puesto luz hasta hoy les puse. Y por eso yo miro que no crece. Hoy pues toda la noche pues ya van a comer, van a poder crecer, va amigos. Y allá están los, esos sí son míos, miren. Allá están los míos. Ahora ese no es mío, miren. Ese se quedan, allá comen el otro lado. Solo es para navidad que lo vamos a comer pronto está allí. Pero me lo vieron a regalar, digan ustedes. Ahora que para navidad pues le tenemos el bucho al pobre gajo. Ese está durmiendo bien que haya luz. Igual aquellos, miren, dan cuenta. También ellos ya están durmiendo. Mira, va que tienen luz, duermen. Ahí están, miren, pero se levantan a comer. Y cuando no les tenía luz, pues no comían, va. Fíjense que me dieron que comer sandía. Y les puedo decir, bueno, yo les tiré sandía, pero no lo comen. Y entonces, ahí es bien, cállate. Es bien así. Y abajo decía, amigos, miren pues. Este, ahí estamos pues con los pollitos. Espero que les guste verlos, como están de bonito. Van creciendo muy rápido. Y ahí les tengo la cerrín. Ahora tengo otra cosa de la cerrín. Les tiré la cerrín aquí nuevo, muchachos, porque estaba lloviendo. Y yo miren que como que me da frío. Y como les vuelvo a repetir, no les tenía luz, va, amiguitos. Hasta hoy les puse, compré la instalación. Ahí están, creo que la miran. Entonces, hasta hoy se lo compré. Por eso es que no tenían luz. Porque la verdad, pues no estaba el atorcable. Pero ahí vamos. Y más después vamos a hacer un video, pues, cuánto se gastó en todo esto. Lo que es la lámina. Seis láminas se fueron aquí, amiguitos. Esa pues no está incluida. Solo está incluido lo de arriba. La madera de ahí, y lo de la madera de las puertas, y la malla, el bloque, el cemento, el hierro. Mamá, este no es un poquito. Hola, dígame. Hola. ¿Cómo están guapas? Hola. No jales la malla así, porque no jales la soltana. ¿Cómo están guapas? Hola, ¿cómo están guapas? Hermosas. Hermosas. Chulas las mujeres, dicen. Chulas las mujeres. Me encantan, dicen. Encantan. Mi amor, te gustan las mujeres. Ay, qué lindo, mi hijo. Párese, le tiro un beso a las inscritoras. Allá, párate. Bueno, mi hijo anda bien sucio, porque nada, guarda, mi amor. Allá, párate, allá, allá, allá. Acá anda bien chuco, mi amor. Sí. Díganle, pues, bendiciones mujeres guapas, díganle. Mujeres guapas. Mujeres guapas, díganle. A las guapas. Uy, tírenle beso a las mujeres guapas. Las amo a las mujeres, díganle. Ay, tan lindo ese hombre, pues, la gran putzica. Ay, pero sí. También se han traído acá. El mío. De las hermanas, mi amor, sí. Le voy a dejar el cámarco, mamá. Entonces, amigos, pues, así les quise enseñar cómo están mis pollitos, comiendo. Antes de irme a dormir, le voy a echar más, le voy a llenar el tambo, le voy a echar más agua, porque de repente, pues, yo durmiendo y ellos sin comida. Por eso más, pues, voy a hacer eso, para que ellos no aguanten hambre. Como le vuelvo a repetir tres veces al día, les eché comida y las tres veces lo terminaron. Así que ponete ahí, mía. Día hola, mía. Hola. ¿Te gustan los pollitos? Así, amigos, dejamos este día por aquí. Muchas bendiciones. Adiós. Adiós, amiguitos. Adiós.